Estamos con Franklin Adubiri Manzaneda, atleta boliviano, quien el día de hoy en la maratón de Pisa Curubamba llegó en primer lugar. ¿Cómo te sientes ser ganador de este evento, mi amigo Franklin? La verdad, muy entusiasmado. La primera vez que gano una maratón a nivel internacional y es un gran logro para mí. Hiciste un tiempo de 2 horas con 23 minutos. ¿Qué tal te parece ese tiempo? ¿Bueno, regular o...? Bueno, para mí, mi objetivo era correr 2.28 y la verdad me salió muy rápido y estoy contento con este tiempo. Creo que es muy bueno. O sea, has superado tu propio récord. Mi propio récord, sí. La verdad, el año pasado corrí con una marca de 2.31 y ahora lo hice 23. Bueno, y en Bolivia, ¿en qué parte entrenas o a qué club perteneces? Soy de la ciudad de La Paz, El Alto. Y entreno con mi entrenador Mariano Mamani, con mis compañeros Richard Mamani, Luis, con todos. Bueno, aprovechas tu oportunidad para mandarte. De repente tienes algunos saludos a tu familia. La verdad que sí, mandar desde aquí, desde Urubamba, a toda la gente de Bolivia, que los quiero mucho, a mi familia, a mi padre Manuel, a mi mamá Toribia, a mis hermanos Johnny, que están en Brasil, Nancy, que trabaja en los Sudiungas, a Marta, a Hugo, a toda mi familia, a la Panamá, a mi amiga también. ¿Tu amiga o tu enamorada? Mi enamorada, sí. ¿Cómo se llama tu enamorada? Luisa. Bueno, entonces para Luisa también, este... La verdad que sí, todo hice por ellos y gracias a Dios me salió bien. Y a tu entrenamiento también, ¿verdad? Sí, la verdad que día tras día nos trazamos una meta con miras a esa carrera y gracias a Dios me salió tal como lo planificábamos. Bueno, amigo Franklin, muchas gracias por esta entrevista y yo te felicito y que sigas ganando también en otras eventos. Muchas gracias, agradecer a usted.